Este fin de semana, en este ámbito político, ocurrió algo que hay que leer entre líneas. El senador de la República, por Morena, Alejandro Armenta, se descartó. Dijo que no buscará la candidatura a la presidencia municipal de Puebla. Afirmó que a pesar de ser el personaje con el mejor nivel de posicionamiento y mayor competitividad, apoyará a quien sea elegido por Morena como candidato o candidata y buscará que éste tome en cuenta su visión estratégica denominada Gobierno de Diez, en la cual aborda temas como seguridad ciudadana, salud comunitaria y economía. Rechazó que haya declinado a la contienda, esto luego de la detención del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, de quien era uno de los más cercanos colaboradores, también amigo personal de Mario Marín. Mario Marín es quien catapulta, es quien empuja al ámbito de la política a Alejandro Armenta. Y luego de la detención de Marín, y luego de la detención de Valentín Meneses, cuando todo parecía indicar que Alejandro Armenta también solicitaría licencia al Senado de la República para inscribirse y buscar la candidatura de Morena a la presidencia municipal, pues finalmente no, finalmente no lo hará. Se baja de ese barco y más bien dice que aunque está mejor ranqueado que cualquiera, simplemente apoyará a quien busque la presidencia municipal de Puebla. Además, Alejandro Armenta respaldó la opinión de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien exoneró a Marín en el año 2007 de anteponer la presunción de inocencia y el debido proceso. Así habló Alejandro Armenta. Escuchen la explicación, dos explicaciones que ha dado la secretaria de Gobernación actual del gobierno federal, la ministra Olga Sánchez, pero a ella le tocó llevar el caso que están comentando. Así es que yo creo que esa es la mejor descripción jurídica precisa sobre esos temas. Comparto con ella el respeto pleno a los derechos humanos de los hombres y las mujeres y comparto con ella los procedimientos que se deben de tener en la administración de justicia, primero en el sentido de la presunción de inocencia y segundo en el sentido del debido proceso. Más bien entonces Alejandro Armenta se subió en el barco de Olga Sánchez Cordero y la defiende, defiende a la secretaria de Gobernación y la defiende de forma apasionada. El senador también defendió la administración de la presidenta municipal Claudia Rivera y afirmó que ha hecho un trabajo bueno, pero que ha sido blanco constante de ataques de su propio partido, lo que deja al descubierto inmadurez política. Declaró que respeta a Mario Bracamonte, el líder de Morena en Puebla, pero que él no lo reconoce como delegado estatal en funciones de dirigente. Así la conferencia de prensa por medios virtuales del senador de la República, Alejandro Armenta, quien se baja de la intención de buscar la presidencia municipal de Puebla. ¿Se irá a subir alguien más? Tenemos a Claudia Rivera, que busca la reelección, tenemos a Gabriel Viestro, que busca pasar del Congreso a la presidencia municipal de Puebla, y tenemos al Chelis. ¿Alguien más se irá a subir? Le quedan unas cuantas horas a este proceso, a través del cual Morena estará recibiendo los nombres de quienes aspiren a ser candidatos en algún cargo de elección popular.